Me dijeron que la gente aquí en Madrid sabe cantar, a ver si es cierto, a ver A ver si las chicas me acompañan ayer A ver si las chicas me acompañan, a ver si las chicas me acompañan Y más que ahora me quedé sin ti, me voy a dar lo que tú vas a sufrir ¡Sí! ¡Que no recuerda! ¡Talí es perfecto y tú lo creas! Más de mil cosas, me lo presten más Me quedo clarísimo sin ser una más